Esta semana hablábamos específicamente sobre este punto que por cuestiones fitosanitarias las mercaderías que ingresan de contrabando a nuestro país no pueden ser donadas porque los fitosanitarios forman parte de una certificación que hace referencia inclusive a cuestiones relacionadas a la salud. Y es específicamente lo que le vamos a mostrar para que la gente quede tranquila porque mucha gente se comunicaba con nosotros, ¿por qué no donan esto? ¿Por qué no se le dice? No se puede, lastimosamente no se puede. Estamos con Nata Cáceres en vivo. ¿Cómo estás, Nata? Buen día. Buen día, Amalia. El saludo también para Alexis y todos los televidentes. Es así, estamos ya en lo que sería la destrucción de estos productos fruttiortícolas que fueron incautados ya de contrabando. Estoy primeramente con el ministro de la UIC, el doctor Emilio Fuster. Bueno, doctor, importante operativo lo que están realizando y también queremos que responda algunas preguntas con relación a que la gente dice ¿por qué no se dona estos productos? ¿No tienen los requisitos necesarios, doctor? Sí, así mismo. Esto dentro del operativo Barrera, en este caso, bajo la directiva del presidente de la República, se está procediendo. Y también un trabajo internacional con la Marina, la Policía Nacional, Senave, COIA y otras instituciones a la incautación, en este caso, en los puestos de control de importante cantidad de fruttiortícola. Hoy, el día anterior, se ha destruido 17.000 kilos de tomate. Hoy día tenemos 15.000 kilos entre papa y cebolla, en este caso, ¿verdad? Pero siguen los controles. Hoy tenemos ya también la tranquilidad por parte de los productores. Acabamos de recibir un reporte por parte del representante del gremio de productores que en el abasto han vendido toda su producción que han traído esta madrugada y el precio también, de a poquito, se va restableciendo para tranquilidad de los mismos. El trabajo sigue, prosigue y, bueno, en primer lugar, existe un obstáculo legal. El artículo 3.11 del Código de Enero prohíbe, en este caso, realizar donaciones con productos que no tienen un permiso legal para su ingreso en el país. Están prohibidos, no tienen el certificado fitosanitario pertinente. O sea, nosotros no podemos hacernos responsables en aras de querer donar esto y el día de mañana las personas resulten, en este caso, con alguna enfermedad que pueda dañar su integridad física o producirle la muerte. No podemos asumir ese tipo de irresponsabilidad en este caso. O sea, existe un obstáculo legal para que se pueda realizar la donación de estos productos. ¿La procedencia, doctor, de estos productos? Estos son de origen argentino. Bueno, intentaron ingresar y ahí estuvieron la gente de la Marina, la Policía Nacional y COIA y generaron el obstáculo pertinente y la incautación posterior. Bueno, cuando hablamos de esta cantidad, también hablamos de un golpe importante en cuanto a dinero o economía al contrario. Sí, importante. No solamente en este caso el producto. También fue incautado un camión de gran porte. Era de aproximadamente 250 millones guaraníes el costo de ese vehículo. Y la investigación va a ir más allá por parte del Ministerio Público. No quedarse solamente con la carga, sino llegar hasta los financistas. Gracias, ministro. Gracias. Bueno, también está con nosotros el prefecto general naval de la Armada Paraguaya, el contralmirante Jorge Javier Mancuello. Bueno, si nos puede comentar, están realizando también trabajos reforzando lo que es la zona de cobertura para unos controles más estrictos. Sí, buenos días a la teleaudiencia. Sí mismo, estimado periodista, estamos haciendo un trabajo de control, de bloqueo en el marco de la lucha anticontrabando en este operativo denominado Barrera en todo el sector que corresponde desde Villeta hasta aproximadamente Villalle. Hacemos un trabajo de prevención, primeramente, control en las rutas de acceso a la náhuatl. En el agua también tenemos unidades navales operativas haciendo ese control, de prohibición el ingreso de cualquier tipo de contrabando. Bueno, contralmirante, muchísimas gracias. A las órdenes estamos atentos para lo que ustedes dispongan en todo momento. Bueno, y resaltar entonces el trabajo conjunto, Amalia y compañeros de las diversas instituciones, quienes están luchando ya contra el contrabando. Bien, Nata, muchísimas gracias por este contacto. Aclaradas las dudas. Entonces, y volví a resaltar esto, Fuster, lo que vos ya decías. Voy a guarear, voy a guarear. ¿Qué? Al contramirante. Mencionale nomás, Nata, cuando termine la nota, un poco más adelante, hay que control un poquito más al costado de Puerto Paula, la naval que está ahí cerquita. Hay barcazas muy extrañas en ese sector. Se hizo una... Y se suelen bajar cajitas de ahí. Hace unos días se hizo una incautación ahí. Ahora. De cuatro. Ahora. Entonces, para reforzar el control de Puerto Paula. Antes eran invisibles nomás. Antes eran invisibles. Nada. Ya aprovechando la disposición y buena voluntad del contramirante, entonces, por favor, Puerto... Es el que yo tengo más visible muchas veces. Entonces, por ahí suelen filtrar algunas cositas, Puerto Paula. Gracias, Nata. A ustedes, hasta luego.